el consulado de méxico en detroit y mexican town community development corporation celebraron el grito de la independencia de méxico en el mexican town mercado la verdad es una cosa un enorme enorme representar a méxico en el exterior y estar aquí el día de hoy ante toda esta bella comunidad en detroit en michigan y gente que escuché que viene desde el norte de ojayo en realidad estoy muy muy contento de estar aquí y transmitirle a todo mundo la felicidad que es recordar un poco de nuestro méxico y nuestras tradiciones muchas gracias hola amigos les habla liliana ospina y los saludos del mercado de detroit en donde hoy 16 de septiembre la comunidad mexicana está celebrando su independencia realiza todos los años en todos los pueblos y en todas las ciudades de méxico y en todas las partes alrededor del mundo donde hay mexicanas y mexicanos se trata de recordar nuestras raíces recordar a nuestras familias a nuestras amistades nuestra cultura nuestra danza nuestra música todo lo que es la nación mexicana se recuerda esta noche nos juntamos todos somos hermanos y hermanas todos es una gran ocasión para celebrar nuestra mexicanidad decenas de personas llegaron al mercado de detroit a mostrar su orgullo patrio y me gusta méxico porque me gustan todos los como las cosas la comida todo un orgullo ser mexicano y estar representando a chiapas en este estado de michigan en el cual es un orgullo hispano esto que estamos viviendo en estos momentos gracias a todos los patrocinadores al consulado de méxico aquí en detroit se agradece y que viva méxico gracias